Y muy a propósito de lo que decía el profesor Buenavad, esa red de intelectuales en defensa de la humanidad, sépase que cerca de 120 de sus representantes en Venezuela se encuentran cerrando filas contra el decreto imperial del presidente Barack Obama, que declara, recordemos, a la nación suramericana una amenaza para Estados Unidos. Y lo hacen bajo el lema Venezuela es esperanza, además que es un compilado de principios que no solo se está discutiendo en Venezuela por parte de estos intelectuales, sino también que han hecho lo propio en diferentes países, ya lo decía el profesor Buenavad, todos esos principios están ahora recogidos en un solo documento. Ángel Sedeño nos cuenta justamente desde la sede de la Cancillería en Caracas, donde hace poco podíamos observar parte de esta actividad especial por parte de estos intelectuales. ¿Qué ideas resalta la intelectualidad venezolana en esta sesión? ¿Cómo se proyectan de cara a la próxima Cumbre de las Américas con sede en Panamá? Ángel, adelante. Usted saludará a Temarallira, también a Reyes, a la audiencia de Telesur, que hasta ahora nos sintoniza. En efecto, sigue en desarrollo este encuentro de 120 intelectuales. Lo primero que han querido dejar claro los intelectuales que han tomado la palabra el día de hoy aquí en la Cancillería es que el reciente decreto del presidente Barack Obama en contra de Venezuela no representa la primera agresión contra Venezuela. En ello es que se trata de una serie, de la culminación de una serie de agresiones en contra de Venezuela. Unas agresiones que dicen ellos, primero, se ha visto expresada a través de una guerra económica que sabemos forma parte también de los temas que se están debatiendo el día de hoy aquí. Por ello, hayan dicho que se debe alertar también, no solo al pueblo venezolano, sino también a toda Latinoamérica, porque en relación con el tema de la guerra económica, creen que ya existen referencias en la región sobre hechos relacionados con guerra económica y recordaban precisamente lo que ocurría en Chile en la década de 1970 contra el presidente de ese entonces, Salvador Allende, y también traían a colación lo que ha ocurrido en Cuba con el embargo a esa nación caribeña. Por ello ellos decían que se debe continuar mucho más alertando al pueblo venezolano sobre lo que representa la revolución bolivariana, para que el pueblo entienda y sepa lo que ha hecho la revolución bolivariana por el rescate a la dignidad, para que el pueblo entienda lo que significa entonces defender una dignidad rescatada precisamente por la revolución bolivariana. Pero han alertado también que, y lo han recordado, que las políticas del gobierno de los Estados Unidos responde a una política imperial, a una política que, dicen los intelectuales, se cree Estados Unidos dueños de América y que la política exterior de Estados Unidos responde a la guerra. Utilizan varios medios, han dicho los intelectuales, para lograr sus objetivos. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología, pero especialmente con los medios de comunicación. Creen que se utilizan a los medios de comunicación para adormecer a la población, para que la conciencia de los pueblos siga despertando. Precisamente sobre el tema del manejo comunicacional del imperio norteamericano, vamos a tratar de conversar con la analista especialista en medios de comunicación, Marie-Claire Stelling. Se está debatiendo sobre, y uno de los temas que forma parte de este encuentro de intelectuales, es cómo se utiliza a los medios de comunicación para manipular al pueblo venezolano y también a los pueblos latinoamericanos que han decidido construir un futuro libre a partir de la autodeterminación. En este sentido, ¿cuál cree debe ser la propuesta que deben llevar los movimientos sociales y las redes de intelectuales en el tema comunicacional a la cumbre de las Américas? Claro, quizás antes de hablar de la propuesta sería importante destacar que hay toda una estrategia, como sabemos, y usted lo ha denunciado desde aquí, una estrategia internacional y nacional mediática que persigue el deterioro del proceso, pero también el deterioro de la imagen de Venezuela a nivel internacional. Eso ha fortalecido un cerco mediático en contra del proceso venezolano en los medios internacionales, que además reflejan nuestros medios de oposición. Pero internamente yo destacaría otra estrategia gravísima que no le estamos dando, yo creo, que la importancia que tiene. Es una estrategia que está horadando la subjetividad de venezolanos y venezolanas. ¿A qué me refiero? Ahí tuvo una estrategia mediática que está horadando la legitimidad del sistema de autoridades, la legitimidad del presidente Maduro, su credibilidad de todo el equipo de gobierno. Esta estrategia también está dirigida a horadar la convivencia. ¿Cómo nos estamos relacionando? O como decían los medios que nos relacionemos, los venezolanos y las venezolanas, nos estamos articulando a través del miedo, a través de la desesperanza. Nos están inoculando con la creencia de que no hay futuro, de que hay un caos, de que es el fracaso del modelo, que es el fracaso del chavismo, que hay una crisis humanitaria de derechos humanos. Bueno, nos ataca ese cerco internacional por la crisis humanitaria de los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien en qué está pasando con la subjetividad de ese venezolano y venezolana. Venezolano y venezolana que enfrenta además una crisis de desabastecimiento, cualquiera que sean las causas. Venezolanos y venezolanas que están haciendo colas para conseguir los productos de necesidad urgente y además entonces de que tenemos esa vida como un poco fuerte en este momento por esa crisis, nuestra subjetividad está siendo atacada, horadada. Yo creo que tenemos que dar una respuesta a esa crisis de legitimidad con la que nos están inoculando. Esa sería yo la propuesta que yo llevaría a la cumbre de los pueblos, porque son precisamente nuestro pueblo los pueblos los que están siendo atacados en su subjetividad y atacados, por supuesto, frente al futuro. Nos quieren inocular con la impresión de que no hay futuro, que la salida está en otro lado. Muchas gracias. Palabra de la analista especialista en medios, Marie Klein Esteli, quien precisamente nos ofrecía un análisis de cómo se han estado comportando los medios de comunicación, cómo han estado utilizando los medios de comunicación para generar una campaña de desesperanza en contra del pueblo de Venezuela. Por ello también las voces antiimperialistas que se han escuchado el día de hoy aquí, Rey Maragira, han exigido y han solicitado precisamente que la red intelectual le preste mayor atención a la cumbre de los pueblos que se va a estar desarrollando paralelamente en la cumbre de las Américas. Creen ellos que es un escenario muy contundente para expresar entonces las voces de los pueblos allá en Panamá. Rey Maragira.